El culto al cuerpo se está poniendo cada vez más de moda entre las peruanas de toda contextura y edad. Quizá muchas mujeres y también hombres no saben que el quitar o poner no es un asunto tan complicado para un destacado cirujano plástico. Pero ojo, es más fácil que Perú vaya a un mundial que lograr poner hermosa una paciente bajo los siguientes conceptos. Hay personas que traen la foto, como tú dices, la más marcada es de Thalía siempre, ¿no? ¿Siempre traen la de Thalía? La de cintura, sí. La de Thalía y el de Rier, la de J-Lo. Te llaman con la foto de ella y con la foto de J-Lo. Dicen, yo soy así, yo quiero estar así. ¿Pero cómo le convence a la paciente para que...? No siempre se puede convencer, ¿no? A veces molestan contigo todavía. Te dicen, usted no sabe operar y se van también, ¿no? Con una paciente a punto de operarse, el doctor Augusto Campbell nos explica cuándo una mujer tiene una alerta SOS en su cabeza para acudir al cirujano. Esta es una paciente de 40 años de edad y ha sido mamá. Es una paciente candidata a una liposcultura o liposucción o como lo queramos llamar. Para las indicaciones de una liposucción es que la piel sea todavía elástica. Si bien es cierto que ella ha estado embarazada dos veces, su piel todavía es elástica, es turgente. Entonces es una cualidad que tiene que estar presente, que la piel sea elástica para que cuando yo retire la grasa del cuerpo, la piel se pegue al cuerpo. En el caso de ella, por ejemplo, tenemos que usar escándulas finas y hacer orificios en lugares poco visibles. En el ombligo, un orificio, por debajo de la truza, con eso barremos toda la grasa del cuerpo. Entonces acá. Con eso calculamos más o menos unos 3 litros y medio hasta 4 litros. En total es. Tenemos unos rollitos que fastidian mucho a las mujeres, sobre todo por debajo del brasier. Se forman estas lo que llamamos las bananas. Aquí no sé cuántas hamburguesas. Entonces las incisiones se hacen por dentro del brasier. Con eso barremos toda esta parte, aspiramos toda esta parte y formamos la figura y cintura. Toda esta grasa de aquí, toda esta que sacamos de acá, puede ser trasladada al derriere. Ya sin colocar nada en el derriere. El solo hecho de sacar toda esta grasa de aquí y hace que quiebre la figura y se ve el pompis más levantado. Liposucción, también conocida como lipoescultura o lipoaspiración. Bueno, argominoplastía se realiza en personas que tienen el argoma muy flácido. Generalmente ya mamás, donde ha habido muchas estrías. Entonces en argominoplastía sí se hace una incisión de aquí, más o menos de aquí, que viaja por acá. Que la puedes esconder debajo del bikini. Entonces hay que hablar mucho con el paciente para hacerle entender que es una cicatriz que de todas maneras se va a notar algo. ¿Por qué hay varios casos de mujeres que después de hacerse la liposucción quedan embarazadas? Porque quedan más bonitas. Estimulan visualmente a su pareja y ya comienzan a lucirse. Y ha habido muchos casos, ¿no? Con pacientes que vienen después de pensarlo años para operarse. Vienen, se operan y al otro mes están embarazadas. Antes de hacerse una operación a los glúteos, debes saber que los cirujanos no recomiendan inyectar líquido de silicona. Porque algunas sustancias pueden dañar el organismo. Que la grasa dura menos que la prótesis. Y que después de una lipo puede someterse a sesiones de carboxiterapia para mejorar el tono y elasticidad de la piel. Para este próximo verano puede hacerse algunos arreglitos estéticos o quererse tal como es. Usted decide. Excelente información. Todo lo que ha dicho nuestra compañera Janet Mori y por supuesto los dos cirujanos consultados en este reportaje es cierto. Gracias. Gracias.